Super Lunes, 20 horas 30 Esta es la historia de dos hermanos iguales Pero muy diferentes Voy a ser el mejor policía del mundo, pero... Dame un beso Acá las decisiones las tomo yo ¿Te queda claro? La vida quiso que nunca se conozcan Pero ahora el destino los va a cruzar Alejandro, sí, es mi abuelo Yo quería reunir a los dos Ay, qué dos Yo estaba obsesionado con las clonaciones ¿Vos me querés explicar que me clonaste? Y caminá porque vas a venir conmigo Nicolás Cabré Pero eso soy yo Jimena Acardi Está muy linda Flor Línea Hola Y un elenco espectacular Mi hermano es un clon ¿Soy yo? Super Lunes, 21 a 30 Por el 13 Vamos Oh, já— Boom, 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 boom.